La vida era oscura, las calles sin color Mi alma estaba negra, llena de tristeza y dolor El amor que yo conocía, eran vicios que mi corazón destrozaba Mi alma vacía y perdida amargamente lloraba Solo yo siempre estaba, me sentía desamparado No podía ver su luz, estaba desolado Hoy sin rumbo yo caminaba por un sendero que me llevaba A lo más bajo de este mundo perdido yo estaba ¿Habéis visto? Oh, al que amas y mi alma Dime tú, tal vez tú lo debes conocer Él, oh, Él se llama así El que amas y mi alma Dime dónde se ha ido pues no puedo yo vivir sin Él Y es que estoy enamorado, completamente enamorado Díganle si lo ves que no puedo yo vivir sin Él Y es el alma El que amas y mi alma Dime, ¿dónde se ha habido? Pues no puedo yo vivir sin él Habéis visto Proceso 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 Porque él vive Yo triunfaré mañana Porque él vive Oh, ya no hay temor Porque yo sé Que mi futuro es suyo La vida va de más y más solo con él Porque él vive Hoy triunfaré mañana Porque él vive Oh, ya no hay temor Porque yo sé Yo sé Que mi futuro es suyo Mi vida va de más y más solo con él Porque él vive Él vive Proceso Proceso Mi misión Darte misión Que mi futuro es suyo Adiós Cló